El Durazno, el Molino, Guaiquiqui, el Caleucho, las Conchitas, el Trauco, Los Enamorados. ¿Quieres ir para allá? ¿No está muy peligroso eso? Aquí pisaron unos güiros ahí. Así que ya sabes, buen dato no dio Don Carlos, si quieres venir a casarte a este lugar tan lindo de Quintero, tienes que ponerse en contacto con las chiquillas y chiquillos de... Mira, ahí abajo se ve la playa de Los Enamorados, mira, uy, qué sedenito de aquí. Sí, igual está... está como para tener mucho cuidado. Ven a conocer Quintero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya la viste, ya la viste, estoy con Carmen. Hola, chicos. Vinimos con la Carmen a un lugar re bonito que se llama Quintero. Oye, Carmen, ¿hace rato que no veníamos a Quintero? Sí, hace mucho. Y hay un sendero muy bonito ahí por el borde que se ve ahí. Bueno, y hay varias playas que ustedes ya las vieron en la intro y vamos a tratar de recorrerlas todas para mostrárselas a ustedes. Así que te invito a esta aventura por Quintero, la cual va a terminar en una cueva llamada la Cueva del Pirata. Así que comencemos con esta aventura, mientras La Voz en Off te va a contar algo sobre Quintero. Quintero es una comuna de la provincia de Valparaíso y debe su nombre, de acuerdo a la tradición y a algunos historiadores, a la llegada a la bahía de una pequeña embarcación llamada Santiagoillo, que era comandada por el joven piloto andaluz Alonso de Quintero, cuya misión era apoyar y abastecer por mar la expedición del descubridor Diego de Almagro, que viajaba por tierra. Este hecho ocurrió más o menos a mediados de agosto de 1536. En esa época los marinos españoles confeccionaban cartas de navegación en su reconocimiento de las costas. Y bueno, esta bahía no estaba en ningún mapa, por lo tanto este lugar Don Alonso lo deja consignado oficialmente para la Real Armada Española, como la Bahía de Quintero. Aquí encontramos otras playas, mira. Sí, interesante. Está interesante, está bien bonito. Con la Carmen nos fuimos en auto desde Santiago hasta Quintero. Si tú eres de los viajeros que te gusta andar en auto, te voy a dejar este datazo. Es esta página que te estoy dejando acá. También la puedes bajar como aplicación a tu celular. Al abrirla tienes que poner los datos de dónde estás partiendo y a dónde vas a llegar. También puedes colocarle cuánto consume el auto o carro y qué tipo de gasolina o benzina utiliza. Aunque viene con un valor promedio del combustible, también lo puedes modificar. Y la aplicación o página te va a indicar cuánto es lo que vas a gastar en ese trayecto. Si quieres calcularlo y de vuelta, simplemente multiplícalo por dos. Por allá venimos, mira. Ahí está el bordecito. Llegamos a este mirador. Y bueno, ahí está la Carmen. Y este camino sigue por ahí, por ese borde. Y va por allá. Como les dije hace poquito rato, andamos en busca sobre todo de la playa de los... Enamorados. De los enamorados. Porque hace poquito se celebró, como les contaba también, el 14 de febrero acá en Chile, el Día de los Enamorados. Que se está transformando más que nada en el Día del Amor y la Amistad, como en otros países. Y como hay que ir a la playa de los enamorados, vamos para allá para ver cómo está. Porque hace tanto tiempo que no venimos. Así que se las vamos a mostrar. Bueno, un datito importante es que Quintero no está tan lejos de Santiago. Mira, te voy a mostrar un mapa. Carmen, muéstrate el mapa. Entre Santiago y Quintero hay aproximadamente 160 kilómetros, lo que equivale a un viaje de dos horas. Ojo que está cerca de Valparaíso y también de Viña del Mar. Y está a 50 kilómetros de Valparaíso y 41 kilómetros de Viña del Mar. Así que está cerquita. Si realmente vienes de vacaciones a Viña, a Valpo o a Santiago, te puedes acercar acá a Quintero y conocer estas playas que están re bonitas. Y hay cositas para comer. Hay juguetitos para los niños. Playitas, arena, pescaditos, pulpitos y jaiba. Aquí nos encontramos con otra playa. Playa El Trauco, para allá. Es pequeñita. Miren, es como una cosita. Miren, qué bonito está. Aquí les voy a mostrar la playa El Trauco. Ahí está. Y esa es la playa El Trauco. Con esa cosita que está ahí. Es eso nomás. Pequeñita, bonita, ideal para los niños. Y aquí venimos llegando justamente a la playa de Los Enamorados. Miren qué bonito esto. Mira Carmen, hay un mirador ahí arriba que no estaba antes. Parece que uno sube por ahí. Podíamos ir a mirar. Vamos. Y ahí bajamos a la playa. ¿Cómo vas? Me gustó la piscina. La piscina de allá, la de los niños. Sí, está bonita. No llegan las olas ayer. No llegan las olas. Las olas. Sobre las olas. Así se llama. Mirador Piloto Juan Fernández. Oye, mira qué bonito esto. Hemos encontrado un parque re bonito acá en Quintero. Que, ojo, está abierto de martes a domingo. De martes a domingo. Nosotros vinimos hoy día lunes. Estaba cerrado, pero gentilmente la señora Orieta, que trabaja acá en la administración de este parque, donde está el mirador Benjamín Vicuña, máquina que se puede ver ahí arriba. La señora Orieta, gentilmente, nos ha autorizado a ingresar para que le grabemos a ustedes este lindo parque, el cual pueden visitar si vienen aquí entero. Acuérdense, de martes a domingo. Y gracias a los chiquillos y chiquillas que trabajan en la administración de este parque, que por lo demás está súper bien cuidado. Miren los jardines. Miren, miren qué bonito. Ni un papelito, todo limpiecito. Miren los jardines, súper bonito. Mira, aquí hay como una elipse. Qué lindo. En el 159 aniversario del natalicio de doña Luisa Savire Diot, acontecida en Francia el 22 de abril de 1873, esposa de Luis Alberto Couciño Goyenechea. Bueno, dice que esta señora amó a Quintero tanto o más que su lejana Normandía, que era donde era la señora, y soñó este parque para el deleite de las generaciones venideras, cuidando con sus propias manos el bosque que hoy bordea el jardín. mayo de 2022. Uy, qué linda la historia. Mira, qué bonito esto. Mira, y de fondo se ve el barco allá. Uy, mira la vista que se ve lindo eso. Las plantitas tienen su nombre. Te presento un agapanto. Mira esto. Uy, mira, elipse vegetal María Graham. Oye, bien bonito este parque de Quintero. Y mira, estamos llegando a un mirador, que es el mirador que vimos hace un rato desde la calle, el mirador piloto Juan Fernández. Uy, qué te parece Carmen, mira, qué lindo. Qué chévere. Chévere. Mira, allá abajo se ve la playa de los enamorados. Mira, uuuh, qué sedenito de aquí, mira. Uuuh, qué bonito, mira. Mira qué lindo la gente, cómo choca con las rocas con esa tremenda ola. Uuuh, esto sí que es un lujo. Mira, mira, que se ve bonito esto. Mira, mira. Uuuh, qué bonito, mira. Uuuh, qué bonito, mira. Uuuh, mira, 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 mira. Parque Quintero. Ah, si te estás preguntando cómo llegar a este parque tan lindo de Quintero, tienes que usar el Google Map y ahí colocas en el buscador el parque. Yo te estoy colocando ahí. Ahí está saliendo lo que tienes que colocar en el buscador y te va a llevar hacia este lugar tan lindo que se llama el parque de Quintero. Ah, y tiene estacionamiento, allá, allá. Ahí tiene estacionamiento, dejas el autito, o el autico, como diría la Carmen, y entras por allá. Dice acá que se llama Centro Ceremonial Vato. Estamos pensando si este centro ceremonial sirve como para matrimonios, bautizos, bingos, celebrar los 15, los 55, postura de argollas, revisión técnica, divorcios. No sé qué más que otra ceremonia puede ser. Mira, y si vienes con tu pareja, novia, polola, tu esposa, tu amante, tu compañera, tu amiga con ventaja, o tu amiga con la que tú... y no te resulta, tráela para acá, al parque municipal de Quintero y se sale una foto en este corazón. Mira qué lindo. No te pierdas el parque de Quintero. ¿Viste que hay lugares bonitos acá en el parque de Quintero? Mira, y allá hay juegos para niños. Por ese otro lado hay máquinas de ejercicios y a este otro lado, donde va la Carmen, hay un anfiteatro, anfiteatro Lord Cochrane. Mira qué bonito ese dibujo, que de lejos pareciera que fuera una persona, un hombre, ¿cierto? Pero a medida que te vas acercando, resulta que no. Resulta que eran árboles y un caballero que va ahí caminando por la calle. Y si te gustan los barcos y también te gustan los aviones, mira lo que hay acá. Un avión y de fondo tienes un barco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está bonito, ¿cierto? ¿Qué te ha parecido este parque? Carmen, cuéntame. Me encantó. Tu apreciación. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Viste que hay avión? Sí. Mira lo que hay. ¿Qué? Hay hasta un moa ahí. Mira, ¿viste? Así que puedes imaginar que estamos en la isla. Para, para, para. Ya no sé cómo. Ya no sé qué. Estoy con don Carlos Valenzuela, que es el paramédico del parque. Aquí se los presento. Buenas tardes. Acá estamos nosotros para atenderlo, a toda la gente, ya con la mejor disposición. Y dándole la bienvenida a este maravilloso parque. Es un pulmón que hay que cuidarlo, amarlo y respetarlo. Con todas las reglas que estamos. Sí, hay que cuidarlo. Toda la gente acá tiene lo que se le solicita. Sí, eso es súper importante porque ahora que estamos nosotros acá visitando el local de Carmen, nos dimos cuenta que está súper limpiecito y muy bien cuidado, el pastito bien cortadito. Entonces, hay que mantenerlo. Si vienen para acá, tienen que mantenerlo para que siga así. ¿El horario de acá es...? El horario nosotros tenemos de día martes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah, ya. Ya. El puro día lunes está cerrado por el motivo de mantención. De mantención. Tenemos una duda que vimos un centro como de ceremonia así de ahí. Eso es... Es como que se puede... ¿La gente venía a cazar? Sí. ¿En serio? Al fondo donde ustedes vieron donde están una redondela. Sí, sí. El sábado hubo una ceremonia de un casamiento. ¿Se puede casar? Sí, se puede casar. Y la otra que nosotros tenemos acá el mirador La Glorieta. Sí. Donde... El puente que ahí es lo más que la gente viene a casarse acá. También. Hacen la ceremonia y la recepción la hacen en el salón. Ah, ya. Ahí la entrada tenemos el salón más la capacidad para unas 80 personas. No, muy bonito. Muchas gracias, don Carlos. Al contrario. Se pasó. Un gusto. Aquí lo vamos a mostrar aquí a todos los chiquillos y chiquillos para que vengan a conocerlo y lo cuiden. Mira cómo pasan las cosas, ¿viste? Íbamos caminando por la calle con la Carmen. Vimos este parquecito tan lindo desde la calle, desde afuera y de pronto la señora Glorieta iba a entrar y nos dicen chiquillos ah, nosotros decimos señora Glorieta de YouTube. Ya, pasen adelante. Mira. Y justo íbamos caminando de nuevo y nos encontramos con don Carlos paramédico acá del lugar y mira cómo son las cosas como la vida te sorprende, ¿viste? que es lindo. Así que si vienen tienen que cuidarlo. Tienen que puro venir a cuidar aquí del parque. Y también tiene baños. Otro coco. Y ahí está la oficina de administración y la sala de evento acá está. Mira. Así que ya sabes, ¿viste? Un buen dato nos dio don Carlos si quieres venir a casarte a este lugar tan lindo de Quintero tienes que ponerte en contacto con las chiquillas de ese chiquillo del parque municipal de Quintero. Ya salimos del parque tan bonito este parque de Quintero y ahora con la Carmen vamos a conocer la playa de los enamorados pero ya aquí aquí mismo. Estamos entrando a la playa de los enamorados y mira la Carmen hasta me tomó la mano no sé es que hay un ambiente de enamoramiento miren la cara de enamorada Carmen miren la cara de enamorado Allá estábamos allá está el parque y allá está el corazón donde nos sacamos la botella está peligroso si se resfriaste está peligroso si porque hay como un hoyo ahí miren y se forman una ola como grandecita de remoto y el agua de acá es heladita si es heladita yo no me mojo los pies ni acá no soy malo para el frío soy malo para el frío mira la media ola que se arma ahí está bien bonita la playa de los enamorados a pesar de que ya como te decía no hay solo enamorados sino que familias completas disfrutando del sol que todo esto no está pegando tan fuerte hoy día hoy día estamos en febrero del 2023 y tanto calor no hace y esa postal de fondo con esos dos barcos ahí se ve muy bonito y no sé si se logra escuchar pero allá en ese kiosco que está en el fondo allá ponen una musiquita bien bonita para acompañarte mientras estás acá que obviamente no puedo poner esa música acá porque don copyright me silenciaría este video está al ladito les voy a mostrar el mar más de cerca a ver si se entusiasman en venir para acá a la playa de los enamorados hay que tener cuidado porque aquí es muy hondo y de pronto se hacen unas olas super grandes como esa que viene ahí bueno bueno dejamos la playa de los enamorados que está allá subimos este sendero está ese mirador y seguimos caminando por el sendero en dirección hacia la cueva del pirata hacia la cueva del pirata bueno si quieres saber dónde queda la cueva del pirata la Carmen en este momento está mostrando un mapa allá ahí está mostrando un mapa la Carmen ahí donde ella está señalando está apareciendo un mapa y les está indicando dónde está la cueva del pirata así que para que lo tengan en cuenta oye Carmen qué bonita tus sandalias tus chalas otros originales oye pero esta señora está haciendo publicidad a una marca ahora y son originales originales llevan 5 años ¡Gabro! tanto viejas bueno aquí estamos llegando a un puente que es como el puente de un lugar que se llama Orcón hay un video de eso también en el canal donde la gente pone estas cintitas creo que ponen deseo acá dice ¿qué dice? que se cumpla no sé qué siempre salir adelante ¿viste? siempre salir adelante las personas colocan deseo acá en la cintita y los que no se les cumple el deseo pues se arrojan allá no, no mentira ya nos está quedando poquito ¿cómo estás Carmen? bien bien si nos está quedando un poquito ahí se ve ay que lindo se ven esos barcos mira que lindo acá está el sendero ahí está el sendero y allá en la punta está la la más conocida como la cueva del pirata la distancia entre la distancia entre el comienzo que fue la playa del durano y acá la cueva del pirata que es esa no es tanto caminando ¿cuánto debe ser? media hora y eso 20 minutos bueno bueno llegamos a la cueva del pirata vamos a conocerla yo hace muchos años que no vengo para acá así que vamos a ver qué tal está esa cueva está fuerte la cueva del pirata Carmen está de onda acá ¿quieres ir para allá? no está muy peligroso eso hay que pisar unos güiros ¿qué tal? no yo para allá no voy a decir es que eso me da guácales y aparte que está peligroso porque puede venir una ola fuerte y te puede llevar está peligroso pero ya por lo menos conocimos en qué estado se encuentra la cueva del pirata ¿qué de onda? hay un mural bien bonito acá reviviendo la historia reviviendo la historia de Quintero y ahora hay una escalera para subir a un mirador parece ahí arriba así que vamos a ir a conocerlo con cuidado para que no nos saquemos la chuchis por lo malo que es muy angostito sí no es como para guatones como nosotros es muy espinada la escala aquí está el pirata mira allá arriba está el pirata encontramos el pirata viste que está entretenido donde empieza la playa el Durano es en la avenida 21 de mayo te pones a caminar por ese sendero que va por allá llegas a la cueva del pirata subes y te encuentras con el pirata bonito ¿te gustó? ¿te gustó? me encantó miren una lanchita aquí está el pirata y tiene una plaquita que dice Dionel Salinas R 2014 me imagino que debe ser la persona que diseñó o construyó este pirata tan lindo acá ¿cómo estás? eso 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 bueno bueno y con esta linda postal de fondo con el mar con este lindo océano pacífico vamos a dar por finalizado el video en el día de hoy espero que te haya gustado esta historia donde recorrimos algunas de las playas de Quintero Quintero tiene harto más por supuesto pero si tienes más tiempo puedes recorrer y descubrir muchas cosas más si te gustó este video puedes hacer tres cosas que son gratis y me ayudarían bastante a este canal como son por ejemplo suscribirte darle un like a este video y activar la campanita para que te avisen cada vez que subo una nueva historia sin más que decir recuerda siempre que a pesar de las dificultades de esta vida siempre es importante coleccionar lindos recuerdos nos vemos con harto cariño en el siguiente capítulo chao 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 los quiero a continuación van unos saluditos muy especiales para unos amigos y amigas que siguen el canal ellos son Diego y Matilde Lagos quien les manda saludo Caterin también un cariñoso saludo a Ren Sopía y Estefano que son una familia que sigue el canal del viejo solo muchas gracias amigos un cariñoso saludo para Kevin de parte de su pareja ojo que acá dice que lo ama mucho Giovanni quiere mandarle un saludo a su hijo Sergio uy son de Nueva Imperial de allá del sur de Chile muchas gracias amigos y saludo al sur de Chile también un saludo y agradecimientos para la familia Romero Ramírez y finalmente Oscar le manda a decir a Viviana Olarte que es el amor de su vida muchas gracias a todos amigas y amigos y también a ti que estás viendo este video y apoyando el canal desde la distancia cuídense mucho les mando un tremendo abrazo y nos vemos con harto cariño en el siguiente capítulo chao chao ah y si quieres saber por qué me llamo el viejo solo si ando con la Carmen para todos lados bueno eso se lo voy a contar en el próximo capítulo chao chao Gracias por ver el video.